PeppaA pasalta en los charcos de lodo Y en el nuevo canal de countrywals Chile la traemos ¡Dinosaurio! ¡Ah! Ya Peppa, estreno 14 de febrero a las 5 de la tarde Ahora los cubitos en Country Vals Chile Channel Tres cubitos La teletón de los incendios, 16 de febrero, 6 de la tarde Dona y ayuda con Country Vals Chile Channel El canal ficticio de Chile Los humanos están contaminando el planeta ¿Qué podemos hacer ahora con Country Vals Chile y sus amigos? Toda la comuna de Welpen de Concepción deberá pagar su luz el 7 de marzo de 2024 Junto a Country Vals Chile y sus amigos Los esperamos pronto Country Vals Chile Channel Ahora, Country Vals Chile y sus amigos No te los pierdas Ahora, las matemáticas Aquí está la tabla del 3 Vamos a poner las respuestas Tres por uno, tres Tres por dos, seis Tres por tres, nueve Tres por cuatro, son doce Tres por cinco, quince Tres por seis, dieciocho Tres por siete, veintiuno Tres por ocho, veinticuatro Tres por nueve, veintisiete Y tres por diez, veintiuno Tres por diez, veintiuno Son treinta, hurra El canal, el canal normal de Country Vals Chile A partir de ese momento Country Vals Chile Channel Él cierra las transmisiones por hoy Y ¡Gracias!